La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buenos días, muy buenos días a todos. Es un placer como siempre pues estar aquí con ustedes en un webinar más. Y pues bueno, el día de hoy pues tenemos un webinar bien interesante de lo que es la parte precisamente de control de acceso. Y pues el día de hoy pues nos acompaña precisamente directamente de la fábrica de NIDA pues el representante para pues prácticamente toda América Latina. El ingeniero Martín Yañez pues va a estar dictando precisamente este webinario verdad el día de hoy. Y pues nos va a platicar precisamente pues cuáles son las tendencias, las ventajas de utilizar los productos de NIDA. Y particularmente pues un producto que en lo particular pues se me hace bastante, bastante bueno por sus características, beneficios. Que obviamente pues ya Martín nos platicará acerca de todo esto. Y pues bueno, para empezar pues yo voy a agradecer a todos ustedes obviamente primeramente su presencia. Y pues si nos ayudan ahí de favor ahí a través de el chat de preguntas, si nos están escuchando, si están viendo la primer filmina de la presentación que nos va a impartir el ingeniero Martín. Ahí de favor si nos apoyan, si se está escuchando, si se está viendo. Y pues obviamente pues agradecemos su, ahora sí que su presencia el día de hoy en viernes verdad, pues prácticamente ya fin de semana. Perfecto, perfecto, muy bien. Ok, pues ya nomás unas últimas indicaciones. Recuerden que ahí tienen el chat de preguntas, así que cualquier pregunta que tengan durante la exposición que nos haga Martín el día de hoy, háganlo saber rápidamente ahí a través del chat de preguntas. Estaremos compartiendo sus preguntas con Martín. Y de igual manera al final de este webinario, de esta transmisión, pues dedicaremos unos cinco minutitos para atender pues igualmente sus preguntas. Así que siéntense con toda la confianza del mundo y pues bueno, vamos a iniciar. Ya dejo, así que la palabra a nuestro buen amigo Martín. Muy buenos días Martín, bienvenido y pues muchas gracias por estar aquí con nosotros con tus amigos de CISCOM. Gracias Gregorio, buenos días, buenos días a todos. Para mí es realmente un grato honor poder participar en este webinar. Realmente contigo Gregorio, con el equipo de CISCOM, realmente se ha hecho un trabajo muy importante dentro de lo que es ya los equipos de larga distancia. Bueno, para las personas que no me conocen, mi nombre es Martín Guianes. Nuevamente agradecerles por la participación en este webinar y hoy nos vamos a enfocar a lo que son las lecturas de larga distancia, pero en tecnología UHF. Y como podemos ver en la presentación, estamos hablando de soluciones libres de interferencia. Porque uno de los problemas que se tiene cuando usamos tecnología UHF son las interferencias o los rebotes de señal que se pueden generar. Entonces, básicamente nos vamos a centrar en cuál es ese valor agregado que nosotros tenemos como hardware que permite poder trabajar en contra de esas interferencias que podemos encontrar. Entonces, podemos ver en la imagen, tenemos tres tipos de equipos. Vamos a ir desde el más grande que es el U-Pass Target, que es un lector de 10 metros. Hago esta referencia para que puedan visualizar cómo son los equipos. Tenemos el Rich, que es el lector crema, que es un lector que te lee a 4 metros de distancia. Y tenemos el lector U-Pass Access, que es el más pequeño y que te lee a 2 metros de distancia. Todos estos lectores son lectores con tecnología UHF. Tenemos ahí la información, cómo es, podemos tener todo lo que es ya la parte de equipos conjunto con el equipo de CISCON. CISCON tiene su departamento de ingeniería capacitado en todas las soluciones y las preguntas que ustedes puedan tener para que CISCON los pueda responder. De nuestro lado, también estamos prestos a poder responder cualquier pregunta que ustedes tengan en el transcurso de este webinar o a futuro, si se les queda alguna pregunta pendiente, con toda confianza nos pueden contactar. Y vamos justamente a ver lo que es la parte de UHF. Vamos a enfocarnos en datos importantes. ¿Por qué hablamos de estos datos importantes? Porque cuando hablamos de tecnología de RFID, que básicamente el concepto es la identificación con radiofrecuencia, tenemos ciertos parámetros que debemos de estar claros. Y estos son los datos importantes que nosotros los vamos a reflejar en este webinar para la tecnología de UHF. Uno es que el UHF como tecnología, como el RFID pasivo que es, tiene dos enemigos, que es el líquido y el metal. ¿Qué hace el metal? El metal prácticamente lo que genera es un cortocircuito y hace que el chip no se encienda. ¿Qué hace el líquido? Cuando nosotros colocamos una etiqueta cerca de o sobre una superficie líquida, lo que el líquido hace es absorber la potencia de la señal y no permite que el chip se encienda. Esto va de la mano con entender por qué es una tecnología pasiva UHF. Básicamente porque el chip que está en la etiqueta o en el tag es un chip que no tiene batería y necesita de la potencia de la antena para poder ser encendido. Entonces, ya poder graficar de forma verbal qué es lo que sucede cuando yo leo un tag en el vehículo es que la antena me envía una señal al chip, el chip se enciende y esa información es regresada hacia la antena en base a la potencia que tiene la antena para prender el chip. Es por eso que el enemigo es el líquido y el metal y ya poniendo ejemplos de lo que sucede ya en la vida real, en los proyectos que se hacen, ¿dónde nosotros podemos observar esto dentro de las soluciones de control de acceso de vehículos? Por ejemplo, carros blindados. Cuando yo coloco un tag dentro del parabrisas de un carro blindado y si el porcentaje de blindaje del carro es alto, no voy a poder tener lectura. ¿Por qué? Porque el metal y el blindaje del carro lo que ocasiona es justamente esta interferencia. Otro caso es, por ejemplo, cuando tenemos parabrisas con diferentes tipos de contextura de polarizados. El polarizado en sí tiene un porcentaje de metal. Saber qué porcentaje de metal es complicado porque tendríamos que determinar las marcas de quienes fabrican y ese es otro concepto por el que no se puede tener una lectura. Luego tenemos lo que es el rebote de las señales. Aquí hay algo muy importante que me gustaría comentarles es que en lo que es UHF, nosotros podemos tener una gama muy amplia de antenas que están orientadas para la lectura del UHF. Pero cuando hablamos de control vehicular, nosotros debemos centrarnos en antenas que puedan cubrir un solo carril y ese ya es un valor agregado. Como les decía, en el mercado existen mucho tipo de antenas, pero el valor agregado que tienen de edad es que nosotros podemos garantizar que solo leamos un carril, que eso ya tiene sentido en lo que es el control de acceso de vehículos en diferentes escenarios. Por ejemplo, ingreso a clubes donde tengo más de dos carriles, yo puedo garantizar que solo voy a poder leer un carril. Y esto va de la mano con la parte de la polarización. La polarización de las antenas, por lo regular, se tiene que trabajar en base al control que yo quiero hacer. Y en el caso de NEDAP, nosotros tenemos polarizaciones circulares, polarizaciones lineales de forma horizontal y polarizaciones lineales y verticales. Esto hace que nosotros podamos garantizar esta lectura de los carriles y podamos identificar cada uno de los carriles. Estamos dentro de los estándares de lectura del GEN2. ¿Qué es el GEN2? Es un estándar a nivel mundial que se creó para poder leer cualquier tipo de etiqueta UHF de cualquier marca que cumpla con esta normativa. Esa básicamente es el GEN2. Entonces nuestras antenas pueden leer cualquier tipo de etiqueta que tenga esta parte del GEN2. Y lo que son los segmentos de UHF, esto es muy importante básicamente porque ya paulatinamente los países empiezan a tomar normativas donde segmenta la parte del espectro de radio en UHF. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es la frecuencia UHF que va de 860 a 960 megahercios, lo que sucede es que tengo otro tipo de servicios. ¿Cómo qué? Como telefonía, tengo como comunicación privada, tengo como transmisión de datos. Entonces al estar todo este tipo de servicios que son fuera de lo que es un control vehicular, cuando yo incorporo una antena puedo generar interferencia. Muchos países lo que hacen es restringir y decir que en ese segmento solo te voy a asignar una parte, una parte pequeña. Entonces nuestros equipos están en la capacidad de poder hacer esa segmentación. Y al tener esa segmentación garantizar que no voy a generar interferencia con ninguna otra señal. Esto no solo sucede en la parte ya como reglamento del gobierno, sino también puede suceder como en la parte privada. Ahora, hablemos un ejemplo claro. Si yo tengo una empresa, una industria donde trabajo en la parte de UHF para transmisión de datos o para transmisión de voz, yo puedo decir no, no quiero que me genere interferencia en mis canales y simplemente tomo un segmento para lo que es el control vehicular de mi industria como tal. ¿Y qué es lo que tenemos dentro de lo que es ya la contextura de lo que son los lectores? Como les decía, tenemos lectores de 10 metros, de 4 metros y de 2 metros. ¿Qué TACs podemos nosotros tener? En base a lo que ya hemos visto, el típico TAC que se coloca en los parabrisas es el windshield. Es un TAC que tiene un pegamento, está diseñado y eso es algo muy importante, diseñado para lo que es la parte de vehículos. Pero como tenemos el problema del líquido y el metal, nosotros no podemos garantizar solo usando este TAC 100% de lectura. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos, usamos otro tipo de TACs como el TAC en el faro, que este es un TAC creado para superficies de plástico. Actualmente el 95, por no hablar del 98% de vehículos tienen su superficie de faros de plástico. Colocamos este TAC en el faro y de esa forma ya podemos subir el nivel de porcentaje de lecturas. Otra opción es usar tarjetas, en este caso este tipo de tarjetas son más utilizadas cuando necesito tener una sola tarjeta para el control de acceso de los vehículos a larga distancia y también el control de proximidad para el acceso peatonal y el acceso a los edificios. Y aquí tenemos una tarjeta que puede ser CombiCard con diferentes tipos de opciones en lo que es proximidad. 125 más UHF, 1356 más UHF, una Desfire más UHF, una Maifer más UHF. Entonces hay diferentes tipos de modelos donde nosotros podemos tener este tipo de opciones con tarjetas. Y la cuarta opción que tenemos es colocar un TAC rígido. Este TAC rígido es muy utilizado cuando el vehículo como tal, su contextura del parabrisa no me da las garantías para poder hacer una lectura correcta. Y también es utilizado en otro tipo de transporte, como bicicletas, como motocicletas, cuando yo quiero hacer este tipo de control. Entonces, como podemos ver nosotros, NIDA puede garantizarte la lectura del 100% siempre y cuando tengamos claro que podemos hacer combinaciones en los vehículos que nosotros no podamos tener una etiqueta windshield pegada en el parabrisa de forma interna. Adicional a eso, podemos ver los diferentes brackets que nosotros podemos tener por los diferentes modelos para las instalaciones de forma eficiente y correcta. ¿Cuál es esta familia de UHF? ¿Qué es lo que nos hace estar diferentes en el mercado? Básicamente, su alto rendimiento. Cuando nosotros hablamos del alto rendimiento es que son equipos fabricados para exteriores, son equipos fabricados que tienen dos años de garantía y su promedio de vida de todos los 20 años que llevamos en América como TAC, NIDA tiene 90 en el mercado mundial. En América tenemos 20 años, tenemos una vida útil de los equipos sobre los 10 años. Entonces, tenemos equipos que están listadas y pasan 10 años y siguen funcionando. Entonces, de ese alto rendimiento es el que hablamos. ¿Y qué es lo que nos hace únicos como equipos, como familia, este U-Pass? Nos vamos a enfocar en seis puntos. Primero, las etiquetas UHF GEN2. Esto realmente es algo muy importante porque dentro del mercado, del mercado latino, nosotros podemos ver que desde antes de la pandemia, hablemos desde el 2018, 2019, empezó a haber una tendencia en el crecimiento de controles de acceso vehiculares a larga distancia. ¿Cuál era el tenor? Era el uso de una etiqueta en el parabrisa. Pero con pandemia esto se aceleró y el aceleramiento de este tipo de automatizaciones o de controles, ¿qué es lo que llevó a que los vehículos actualmente tengan más de dos etiquetas pegadas en el parabrisa? Y entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Es poder leer cualquier tipo de etiqueta. Porque en el mercado podemos encontrar marcas de etiquetas de diferente tipo, incluso etiquetas que coloque el gobierno. Acá en México tienen ustedes Repube. Es una etiqueta que se coloca de forma, desde la parte del gobierno, nuestras antenas pueden leer. Y asimismo tenemos otras marcas de etiquetas que se colocan, por ejemplo, en la parte de producción de vehículos, hay empresas que colocan etiquetas UHF luego de terminar el proceso de fabricación, también podemos leer. Entonces, eso ya nos hace únicos dentro de lo que es la parte de lectura. Porque eso va de la mano con la discriminación. Y ahí es donde nosotros podemos conectar la parte de que por qué nos hace únicos. Si hablábamos de que el GEN2 es un estándar, sí. Pero el momento que yo puedo discriminar la lectura de etiquetas usando nuestras lectoras ya nos hace diferentes. ¿Por qué? Justamente por la problemática que les decía anteriormente. El tener más de dos etiquetas pegadas en el parabrisa, lo que ocasiona es que la información que llega al panel sea demasiado. Y el panel no está preparado porque la fabricación y el proceso de los paneles es recibir información en segundos. Entonces, vamos a hacernos la idea, vamos a graficar de forma verbal, donde yo ingreso una tarjeta de proximidad, me demoro máximo uno o dos segundos para colocar otra tarjeta. Entonces, la información que llega al panel está dada en segundos. Cuando hablamos de ya de UHF, la información que llega a los paneles es en milisegundos. Y esa información pegada a tener más de dos etiquetas, los paneles de control pueden colapsar. Eso sí ya va a depender de la marca del panel. ¿Qué es lo que ocasiona ya como usuario final? Como la persona que quiere ingresar al residencial es lentitud. Hay casos donde yo puedo decir, sí, es que no se levanta rápido la barrera. Claro, no se levanta porque al panel está llegando tanta información y hasta tener el dato correcto, el panel no va a responder y no se va a levantar la barrera. Ese es uno. Dos, la gente a veces que está manejando y quiere ingresar se desespera y va para adelante y se va para atrás y otra vez se va para adelante pensando que de esa forma va a poder generar mayor lectura o mayor, perdón, rapidez de lectura. Entonces, la molestia que ocasiona dentro del usuario final ocasiona, ¿por qué? Por esa cantidad de información. Es por eso que nosotros en la opción que tenemos de discriminación, lo que proponemos es discriminar la lectura de las etiquetas y usar etiquetas de edad de tal forma de que yo pueda decirles, solo me lees mis etiquetas y el resto discriminas. Pero existe otra opción también donde yo puedo generar un código personalizado de tal forma de que puedes tener más etiquetas NIDA, porque ya nos ha sucedido. En países de Centroamérica existen dos, tres etiquetas NIDA y esta discriminación hace que sigan funcionando las etiquetas NIDA. Entonces, yo puedo generar una configuración personalizada para una etiqueta específica. De esa forma, tenemos el concepto de discriminación. La polarización. Como yo les hablaba sobre la polarización y las diferentes polarizaciones que tenemos de las antenas, esta polarización básicamente lo que a nosotros nos permite es poder leer un solo carril, garantizar la lectura de un solo carril. Y eso es lo que nos hace diferentes, porque nosotros sí podemos decir, quiero leer un solo carril y de esa forma yo puedo usar la antena correcta para ese tipo de funcionalidad. También puedo decir, quiero usar una etiqueta en peajes, entonces voy a usar otra polarización porque en peajes necesito mayor velocidad, mayor cobertura, sin perder el concepto de la lectura de los carriles. Y la configuración de velocidad de lectura en milisegundos, ese es otro punto importante. Hay paneles que requieren que tú le disminuyas la cantidad de información que va a llegar al panel. Eso también es posible configurando la antena mediante el software. Al final vamos a ver cómo se configuran las antenas para que se hagan idea. De todo lo que yo les estoy hablando, realmente se centra o se resume en una configuración sencilla con el software que tenemos. Ok. Diseño robusto. Martín, Martín, tenemos una pregunta aquí de nuestro buen amigo Lauro David Hernández. Nos pregunta acerca de los tags, ¿verdad? Que si con cualquier tag podemos tener alcance de hasta 10 metros, obviamente utilizando pues la lectora Yupas Target, que es la más grande, ¿verdad? Ok. Sí, a ver. En teoría, si es Gen2, podrías tener la lectura de 10 metros, incluso un poco más. Pero ahí vamos a depender de cómo está fabricada esa etiqueta. Bueno, porque la fabricación de etiquetas básicamente tienen dos componentes. El chip como tal, que es donde se graba la información, y la antena, que es la parte metalizada, que es la que me permite tener la cobertura. Yo he visto, realmente he podido apreciar, y de hecho he estado en fábricas que hacen etiquetas, donde colocan una antena muy pequeña. Por más que el chip sea potente en la capacidad de almacenamiento, la antena es muy pequeña. Entonces, eso no te garantiza los 10 metros. Entonces, por eso existen diferentes tipos de inline, que son estas antenas, que van orientadas a los productos. Si la etiqueta está creada para vehículos, la respuesta es sí. Sí puede leerte hasta 10 metros. Pero como te digo, siempre hay que tomar en cuenta el tamaño del inline o de la antena que está colocada en la etiqueta. No sé si respondí la pregunta. ¿Ok? Vamos a seguirte. Sí, sí, adelante. Bueno, no sé si hay otra pregunta, ¿verdad? Lauro, que si entendió bien los comentarios de Martín, ahí pues nos comenta. Ok, muy bien. Lauro David comenta que todo ok, muy bien. Igual, pues no olviden todos los demás participantes que están con nosotros. Así como, Lauro, no se queden con la duda, con las ganas de preguntar. Háganlo con toda la confianza del mundo. Adelante, Martín. Ok. Listo. Vamos a ver por qué el lector es un lector robusto. Primero, nos podemos conectar a cualquier marca de panel que tenga Wigan. Aquí me falta adicionarle la parte de OSDP. Y esto realmente nos permite a nosotros poder tener integraciones con el panel o las certificaciones en panel que nosotros tengamos. Algo que nosotros tenemos claro, que los integradores, que son los que realmente hacen ese trabajo fuerte y ese trabajo de calidad al cliente final, cada uno se certifica con diferente marca. Va a depender del core de negocio en el que se encuentre. Entonces, nosotros nos podemos integrar a cualquier marca de panel que tenga entrada Wigan o que tenga entrada OSDP. Y eso ya nos hace ser robustos. Dos, la configuración del formato, que va de la mano con lo anterior. Lo que yo quiero que aprecien ustedes aquí es que cada punto se va conectando, haciendo que el equipo realmente tenga esos conceptos que nosotros manejamos. Diseño robusto. Configuración del formato es Wigan. Justamente va de la mano con la parte del poder tener conexión Wigan. ¿Por qué? Porque dependiendo de la marca de paneles, no solo puedo trabajar en Wigan 26. Tenemos claro que el Wigan 26 es el formato estándar que la mayoría de paneles utiliza. Pero no siempre ese es el formato único. Y ya actualmente, por seguridad, por extender mayor número de usuarios, se utilizan otros formatos. Wigan 37, Wigan 47, 40, 50, dependiendo de la marca de paneles. Y los paneles también actualmente están teniendo ya las opciones de poder configurar otros formatos. Lo interesante es que con nuestras lectoras nosotros podemos configurar ese formato que reciben los paneles para que puedan hablar el mismo idioma. El idioma tanto de la antena como el del panel y de esa forma les llegue la información correcta. La forma de la posición de los montajes. En las fotos donde vimos y pudimos apreciar las imágenes de los lectores, de los tres, vemos que tenemos soportes. Soportes que nos permiten colocar y ubicar las antenas de una forma correcta. Y para eso tenemos los diferentes brackets en el mercado. Detección de un solo carril, lo que he venido comentando. El poder colocar la antena de una forma específica y que me permita garantizar la lectura de un solo carril, eso ya hace que la antena sea robusta. Uso para interiores y exteriores. Esta es una pregunta que por lo regular nos suelen hacer. Para nosotros realmente, siempre que nos hacen esta pregunta, es como un concepto por default. Creo que ahí cometemos también un error en no especificar esta parte. Todos nuestros equipos no tienen IP65, 66. Todos son fabricados para exteriores. La experiencia que tenemos ya en clientes finales es que un cliente instala una antena al intemperie en condiciones de altas temperaturas. Aquí en México tenemos una experiencia que pudimos observar en Mexicali, donde el lector lleva ya más de siete años instalado, un lector de cuatro metros. El case se hizo amarillo por el sol, pero el lector sigue funcionando. Tenemos instalaciones cerca del mar, en parqueadero de playas, también siguen funcionando. Climas extremos como bajas temperaturas, tenemos equipos instalados en el área donde cae nieve, por ejemplo en Chile, en la parte andina. Tenemos equipos instalados y funcionan. Entonces, todos nuestros equipos, en conclusión, son equipos desarrollados para exteriores y van a poder manejarse dentro de estas condiciones. ¿Cuáles son las tres condiciones más críticas que se tienen? Altas temperaturas, bajas temperaturas y humedad, junto con el salitre, cuando estamos hablando de sectores cerca al mar. La integración con terceros, otro punto importante. Algo que nosotros hemos podido ir desarrollando en los últimos tres años es no quedarnos solo en la parte del control de acceso vehicular. Actualmente ya tenemos muchos proyectos íconos en Latinoamérica donde ya el tipo de electoras que nosotros tenemos están siendo parte de soluciones para el control de peajes, para el control de carreteras, para el control de los vehículos que entran a las diferentes tipos de industrias y necesitan ser pesados. ¿Cuál es el común denominador de estas soluciones? Que no son control de acceso, pero necesitamos controlar los vehículos. Es poder llevarme el dato del código del vehículo, que sería el código de la etiqueta enlazado al código del vehículo, llevarme a un sistema de administración de información. ¿Para qué necesito esto? Para poder entender cómo se mueven los vehículos. En el caso, por ejemplo, de carreteras, saber por dónde pasan y si están o no están autorizados. En el caso de peajes, saber si tiene saldo y poder descontarle automáticamente el saldo y el cobro del peaje. En el caso de la industria, empezar el vehículo y saber qué vehículo está en la balanza automáticamente. Entonces, esa data, ese concepto de data, nosotros podemos usar mediante los diferentes puertos que tienen las antenas. Tienes RS-485, tienes RS-232, tienes Ethernet. La antena más usada para este tipo de soluciones es la antena, la Target, que es una antena que tiene un puerto Ethernet. Y acá me voy a meter un poquito a la parte de programación, muy básica, pero siempre la pregunta es, ¿y necesito un software para llevarme la información? No. En lo que es la opción de la familia U-Pass, NIDAM no tiene un SDK, porque ¿cómo te llevas los datos? Ya la gente que es programadora sabe que tiene que generar un software que lo que haga es tomar el puerto y de ahí se lleve el dato. Y para eso no necesitas de SDK. Los desarrolladores son expertos haciendo este concepto que es programación de software, pero se lo puede hacer. Entonces, las integraciones con terceros, ¿qué es lo que nos permite? Es estar conectados a esos sistemas que requieren la captura de datos para poder administrarlos con su software. Otro ejemplo claro de lo que les estoy comentando es el control de montacargas en la parte industrial. El control de montacargas hace varios años, hablemos de hace 10, 15 años, se intentó hacer con proximidad. El problema fue que el conductor tenía que bajarse y acercar su tarjeta a los lectores de proximidad. En la parte ya del proceso como tal, eso no tenía mucha funcionalidad y se empezó a descartar el control de montacargas. Actualmente, los montacargas son controlados colocándole un tag rígido, los que vimos que se colocan también en las bicicletas. Se colocan antenas en diferentes puntos y de esa forma estas antenas vía red están conectadas a los sistemas de administraciones de logística y se puede identificar por dónde está el montacargas, por dónde está circulando. ¿Para qué me sirve esta información? Ya los sistemas de administración de logística te sirven para saber cuántos están operando, en qué áreas estás operando, cuándo les toca mantenimiento, cuáles han dejado de operar en diferente tiempo. Ya es data que te sirve para generar índices. Entonces, este es el otro segmento que podemos utilizar nuestras lectoras sin perder lo básico, lo inicial, que podemos leer etiquetas, que podemos leer un solo carril, que podemos garantizar la lectura. Sin perder esto, usamos este concepto de integración de terceros. ¿Y qué es lo que necesitamos para hacer todas estas configuraciones? Es un software, y el software se llama UHF Tools. Es un software que no tiene costo, simplemente nos descargamos del portal y podemos hacer todas las configuraciones que les he podido comentar. Configuración rápida, la instalación es sencilla, el soporte es sencillo. Y algo importante dentro de esto es que la post-venta nosotros prácticamente la podemos garantizar que es cero. Cuando ustedes instalan un equipo de NEDAP, en las formas como te dice la guía de instalación, con todas las recomendaciones que te comenta la guía de instalación, la post-venta prácticamente va a ser cero. Y hablando comercialmente, es realmente donde ustedes pueden garantizar su utilidad. Porque lo que nosotros hemos podido apreciar en la experiencia que tenemos, yo llevo en el mundo del RFID ya casi 20 años, en lo que es la parte de control de vehículos, usando la parte del RFID, llevo ya 10 años. Yo lo que he podido ver es que siempre nos olvidamos en la post-venta cuánto dinero nosotros gastamos por el envío de técnicos, por el envío de corrección de instalaciones, porque el cliente nos llama y nos dice, no me funciona, necesito volver a calibrar. ¿Cuántas veces voy a calibrar los equipos? Ese es un dolor de cabeza que al final eso se engloba en signo de dólares, en signo de pesos, en signo de dinero. ¿Por qué? Porque cada ida de un técnico tiene un costo. Entonces, lo que nosotros sí podemos garantizar es que cuando tú haces una instalación correcta de enedad, la post-venta prácticamente cero. Porque no te van a volver a llamar. Básicamente te van a volver a llamar para que instales otro carril, para que instales otros equipos en otras áreas o para comprarte etiquetas porque es uno de los consumibles que más se vende. Algo importante es cómo nosotros podemos garantizar los niveles de seguridad de clonaciones. En UHF todavía no es alto la clonación de TAX porque los equipos no son económicos. No pasa lo mismo que pasa con tarjetas o tecnología de proximidad. Pero nosotros tenemos opciones donde podemos leer solo el EPC. Podemos leer el EPC más el TID. Las personas que no saben qué es el EPC, el EPC es donde se graba la información, donde está el número que va a salir luego en el panel de control. ¿Qué es el TID? El TID es el serial del chip y ese no se repite. Entonces, podemos hacer todo este tipo de configuraciones dependiendo del nivel de seguridad que yo quiero dar a la lectura. Por lo regular, ya cuando estamos hablando de niveles de seguridad en la captura de datos, ya estamos hablando de un concepto de integración donde debemos tomar esos datos y luego yo los llevo a un sistema y el sistema es el que hace el control. ¿Quiénes, por ejemplo, trabajan mucho con la parte de EPC y TID? Los peajes. Los peajes son una de las soluciones donde tienen que estar estos dos datos justamente porque no pueden clonar o no pueden permitir clonaciones de TID. Porque estamos hablando que cada paso del vehículo son costos en dinero. La parte de detección, básicamente, con todo lo que hemos visto en los cinco puntos anteriores, nosotros podemos garantizar tasas altas de detección de los TAC. Por todo lo que hemos visto, si nosotros hacemos un resumen en que podemos leer carriles, en que podemos tener claro los tipos de TAC, que podemos discriminar etiquetas, que podemos darle nivel de seguridad, nosotros podemos garantizar esas tasas de detección que sean altas. ¿Por qué? Porque tenemos toda una infraestructura creada para, perdón, todos unos equipos con una tecnología creada que me permite a mí poder garantizar este tipo de lecturas. Vamos a ver un video de soluciones que tenemos. No sé si el video nos corre. Aquí está. Veamos si nos permite ver el video. Un segundo. Un segundo. Me regreso acá. A ver si me deja ver el video. Cambiarme de usuario. No sé si me deja ver el video. No sé si me deja ver. No sé si me deja ver. Aquí me gusta ver la radio. Get programme de web. No sé si me deja ver el video. ¿Est ti me deja ver? No sé si me deja ver? No. ok entonces podemos ver los videos y ahora podemos ver la parte de OHF este es el software que nosotros tenemos para hacer lo que es la configuración de forma rápida nosotros podemos ingresar simplemente ponen la forma experta entonces todo lo que les he ido comentando les voy a resumir viendo el sistema yo quiero configurar una etiqueta donde solo me lea la parte de NIDA yo configuro y le digo que quiero NIDA y aquí solo me va a leer etiquetas NIDA por lo regular las antenas vienen con any tag donde puedo leer cualquier tipo de tag otra opción que tengo bueno, me sale tengo que mandar SEND para enviar los datos a la antena pero actualmente no tengo conectado una antena en mi máquina por eso me sale ese error otra opción que yo puedo hacer es configurar una etiqueta customizada como les decía y aquí yo puedo decir qué espacio quiero leer y de esa forma yo puedo segmentar dentro de mi espectro qué es lo que quiero hacer la opción que les comentaba que podríamos configurar luego tenemos lo que es la parte del tiempo hablamos que también podemos decirle a la antena quiero aumentar el tiempo entre una lectura y otra entonces yo puedo aquí en RF Optime puedo decirle a la antena quiero agrandar ese tiempo para no tener mucha información en los paneles esto es muy importante sobre todo cuando el panel no permite este tipo de información muy rápida otra opción importante es el poder decirle cuando yo quiero configurar mi formato Wigan hablábamos que yo puedo tener cualquier formato Wigan y entonces yo puedo decirle quiero customizar perdón voy a usar el EPC el EPC es la parte donde está la información del chip y puedo decirle cómo yo voy a segmentar mi formato lo quiero tomar de derecha a izquierda o de izquierda a derecha es simplemente yo selecciono voy a tomar de derecha a izquierda y le digo voy a hacer un formato voy a poner por ejemplo un formato de 18 bits que sería para el dato como tal quiero tener un Facility Code voy a ponerle un Facility Code de